Bendice mi corazón y quiero compartirla contigo Dios cuida de mí Y Dios cuida de ti Cátala conmigo Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Cántalo conmigo, iglesia Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Sin mi vida no hay dirección Y tu madre en la necesidad Yo sé que existe alguien que me ama Su mano me sostendrá Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Oh, Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Iglesia de Dios cuida de nosotros Nunca no deja solo Nunca no desampara Él prometió que estaría con nosotros Todos los días hasta el fin Le mando tus manos al cielo Y dile gracias Señor Gracias Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí 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 A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postruo a adorarte No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postruo a adorarte No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande. Que estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Aquí permaneceré postrado a tus pies. Aquí permaneceré a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Cúbreme. 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 Abrázame. 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 Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No mereces ir. Deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor. Y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad. Es cuando más te anhelo. Es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciendo vaya estoy aquí. Cúbreme. Cúbreme. Abrázame. Escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme. 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 Abrázame. Abrázame. Y escóndeme. Y escóndeme. Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir. No me dejes ir. Deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Tu amor, tu amor. Cuando en las noches te inunda el temor y sientes que la soledad se apoderó de ti. Y cuando sientas que es poco tu valor es el temor y la inseguridad. Pero puedes correr a Dios y decirle Señor. Es cuando más te anhelo. Es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme. Cúbreme. Abrázame. Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme. Cúbreme. Abrázame. Cúbreme. Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir. Deja que sienta de tu gracia. Tu gracia Necesito tu gracia Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Tu gracia, tu amor Necesito tu gracia Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo más Necesito más No me dejes ir Deja que sienta De tu gracia Y da Tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor Adorar contigo esta noche Dios te bendiga Señor Gracias por la lluvia de bendiciones Que tu nos das cada día Cristo salva Te da toda la gloria A ti Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Sana mis heridas Restáurame Señor Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas De tu pueblo Señor Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Mándala lluvia Llenando hoy las vidas Y cámbiame Señor Mándala lluvia 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 Vida, de tu pueblo señor Mándala yo, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas Y cámbiame señor El Espíritu de Dios está En este lugar El Espíritu de Dios se mueve En este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios Se muere en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Muévete en mi 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 Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Que sea su oración en este momento Que no nada más salga de labios Sino que salga de corazón Que sea su oración Que sea su oración en este momento Que sea su oración en este momento Oh, clamamos a ti Santo Espíritu El Espíritu de Dios se mueve En este lugar Tú te mueves en este lugar Está aquí para consolar Si tú estás para consolar Está aquí para liberar Para liberar a los cartíos de nosotros Para liberar a los cartíos de nosotros Muévete en mi 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 Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi Tu Espíritu Muévete en mi 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 Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi Dios Espíritu Dios Espíritu Muévete en mi Muévete en mi Dile con tus propias palabras Dile con tus propias palabras Que se mueva en ti Y que tú salgas lleno de él en esta tarde Espíritu Santo Clamamos a ti Clamamos a ti Vamos no se quede callado Pídale al Espíritu Santo Él está aquí en este momento Él está aquí en este momento Él está aquí en este momento Oh Espíritu Santo Danos de tu llenura en esta tarde Oh Santo Espíritu Ven a tocarnos en esta tarde Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Muevete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Clama a Él Clama a Él Clama a Él Espíritu Santo Espíritu Santo, muévete en mí Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar Que tus dones fluyan en este lugar Que tu palabra fluya en este lugar Que tu poder fluya en este lugar Que tus milagros fluyan en este lugar Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar Siga adorando al Señor Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar Espíritu Santo, muévete en mí Espíritu Santo, muévete en este lugar Espíritu Santo, muévete en este lugar Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar Lléname Lléname Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me enviras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Me anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción Que rebose tu culpa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón Borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo No importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves Yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí A mí 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 A mí ¿Por qué no es de ti? ¿Por qué no es de ti? El velo de sal, el velo de sal Para solo ti mirar Voy a seguirte en voz de tu presencia Voy a seguirte, voy a seguirte en voz de tu presencia Abre mis ojos Descubríame No puedo vivir sin tu presencia 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 Voy a seguirte en voz de tu presencia Señor, te seguiré No puedo vivir sin tu presencia 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 Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Voy a seguirte Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré No puedo vivir sin tu presencia 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 Quiero levantar mi voz para ti, oh rey Hermoso, hermoso Hermoso Señor Levantamos nuestra voz a ti, oh rey Tu puedo Gracias por tu obra Hermoso, hermoso Gracias, oh rey Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Solo tú transformas mi ser, oh rey Te amamos, te adoramos Porque no hay Dios, sino como a tu orden Todo tú transformas mi ser, oh rey Amor, te adoramos Señor en el Dios, en el Dios, en el Dios, mi amable Dios, nos amamos de Dios. Señor, yo quiero levantar mi voz Yo agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Y da gloria Y un gran alabanza tal Señor Cristo, tu nombre sin igual Señor, Cristo, tu nombre sin igual Señor, tu nombre sin igual Señor, confío en tu gran amor 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 Es tu pueblo que te adora Rastime nuestro amor Rastime nuestro amor Rastime nuestro amor Y un camino para ti, Señor Solo para ti, Señor Solo para ti, Señor Tu es Dios, Dios, Rey Amén 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 Amén. 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 Si un haces esta lección Es la amistad Muy despertar contigo hasta el final Muy cerca estás, muy cerca estás Más de lo que pienso cerca estás Cuidas a mí, cuidas a mí Yo sé que me amas, me extrañas a tu amor Muy cerca estás, muy cerca estás Más de lo que pienso cerca estás Cuidas a mí, cuidas a mí Yo sé que me amas, me extrañas a tu amor Más de lo que pienso cerca estás Más de lo que pienso cerca estás Más de lo que pienso cerca estás Muy cerca estás, muy cerca estás Más de lo que pienso cerca estás Cuidas a mí, cuidas a mí Yo sé que me amas, me extrañas a tu amor Nuestra me siento amor Me conmueve en tu, tu temora y perdón, me persigues con pasión, vices que tú yo soy, tú conoces como soy, lo que hay en mi corazón, no te causa confusión, me amistad como estoy. Su amistad, mi despertar contigo hasta el final, muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso cerca estás. Cuidas, cuidas a mí, cuidas a mí, yo sé que me amas desde tu amor. Cada día, Señor, a tu lado quieres estar, haces mi sentazo y me acuerdo. Tu alma, el sufrimiento en tu espacio, va a vivir el corazón, no te causa confusión. Su amistad, mi despertar contigo hasta el final, muy cerca estás, muy cerca estás. Cuidas, cuidas a mí, cuidas a mí, yo sé que me amas desde tu amor. Pues tú, glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú, glorioso eres Señor, pues tú, glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. drupalos Yo te adoro, Señor, con todo mi corazón. Yo te adoro Señor, con todo mi corazón. Dios, con salvos, te alabaré. Yo te adoro Señor, con todo mi corazón. Todo el día te alabaré Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno Y alabarás mi corazón Puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo, yo te amo Yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo En la roca me refugiaré Yo te amo, yo te amo Yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo En la roca me refugiaré Cantaré que al Señor por siempre Su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Ha echado a la mar Quien lo perseguía Y en este caballo En este caballo ha echado a la mar En este caballo ha echado a la mar Quien lo perseguía En este caballo ha echado a la mar He echado a la mar Los carros del faraón Los carros del faraón ¡Hey! 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 La 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 La, 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 la... La, 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 la... Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies estar cansados de seguir Allí han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la heredad Ahora es cuando te necesito Confirmándome que nadie has olvidado Dime que falta solo un poco Para verte llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada no tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Estoy viviendo Voy adelante Voy adelante De tu mano no hay tormenta Que me espalte Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Entonces me rendiré Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar Un segundo de ti Pues tu amor es grande 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 Solo a ti Quiero cantarte Pues tu amor es grande Grande Levanta la mano al cielo Que su amor es verdadero Solo cierra los ojos Y adórale sin miedo Mi mejor adoración Mi mejor adoración Es mi corazón Mi corazón Rendido a tus pies Entonces me rendiré Te adoraré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Mi voluntad Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar En un segundo de ti Pues tu amor es grande Grande Solo a ti Quiero cantarte Pues tu amor es grande Grande Levanta la mano al cielo Que su amor es verdadero Solo cierra los ojos Y adórale sin miedo Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Cada paso en esta vida Darme nota Mi vida Oh Dios Siempre has estado Ahí Has trazado Tu senda Del camino Recorrido Oh Dios Siempre has estado Ahí Y hoy Aunque no hay Fuente La razón Desde el momento A mí Confío En tu Infertilidad Confío En tu Favor Señor Quiero Que no hay Pero la razón Que no hay Que no hay Que no hay Pero la razón Rubiéndome hasta el fin, como de sobrevivir, hasta que cumplas tus amados sobre mí. Rubiéndome hasta el fin, como de sobrevivir, hasta que cumplas tus amados sobrevivir, hasta que cumplas tus amados sobrevivir. Rubiéndome hasta el fin, como de sobrevivir, hasta que cumplas tus amados sobrevivir, hasta que cumplas tus amados sobrevivir. Rubiéndome hasta el fin, como de sobrevivir, hasta que cumplas tus amados sobrevivir. Es tu gracia la que permite, que en tu cena puedas estar. Solo a momentos de tenerte de nuevo junto a mí, ahora sé que tú has querido que yo esté aquí. Y no hay palabras que describan lo que has hecho tú por mí, de tu grandeza llena mi vida, que es solo para ti. Eres Dios que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir. Eres Dios que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir. Eres Dios y te has quedado en el altar, para poderte adorar, y recibirte con pureza y humildad. Solo tú, nadie más. Solo tú, nadie más. Ahora estás dentro de mí, solo tú, nadie más. Así quiero vivir, y no hay palabras que describan lo que has hecho tú por mí. Eres grandeza, de alegría, razón de mi existir. Eres Dios que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir. Eres Dios y te has quedado en el altar, para poderte adorar. Y recibirte con pureza y humildad. Eres Dios que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir. Eres Dios y te has quedado en el altar, para poderte adorar. Y recibirte con pureza y humildad. Eres Dios. Amén. 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 Sé que tú estás aquí aunque no te sientas, y aunque no veas salida sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe, cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando se ha acechado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme. Sé que tú estás aquí aunque no te sientas, y aunque no veas salida sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe, cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando se ha acechado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Aleluya. 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 Cuando venga la tormenta, no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando se ha acechado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta, no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando se ha acechado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Cúbreme, cúbreme, Señor, cuárdame, repréjeme, libérame. Cúbreme, cúbreme. 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 Por mí te entregaste El precio tú pagaste Tomaste mi nube Mi dolor quitaste Mi enfermedad sanaste El precio tú pagaste Al morir en esa cruz Inmordado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Inmordado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Rey vencedor Rey vencedor Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Exaltable estás Coronable estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltable estás Coronable estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Dios Jesús ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mira tu nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! La 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 Mi Padre es Dios, mi desatable, mi Padre es Dios, niño del salto, mi Padre es Dios, mi desatable, que yo haré amar los carros del faraúl. Mi Padre es Dios, mi desatable, que yo haré amar los carros del faraúl, que yo haré amar los carros del faraúl. Mi Padre es Dios, mi desatable, que yo haré amar los carros del faraúl. La bendición ha llegado a mí ante la luz de hoy. Siento el haberte ofendido apartando mi corazón de ti. No quiero vivir así, sufrir por lo que ayer pasé. Hoy me suples buen vivir por tu misericordia, Señor, me entrego a ti. Hoy no eres tú de mi corazón. Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo, poder reír y de felicidad poder cantar. Poder cantar de gozo y de alegría, poder brindar de tu amor y cada día que así me das. Que en ti fluya de tu agua que da vida y sube en tu manantia, mi Señor. Y llevar a los necesitados a que conozcan de la verdad que es libertad. Me pido fuerzas, yo quiero hacer tu voluntad. Más que una bendición es poder hoy cantar tu mensaje de amor. Siento el haberte ofendido apartando mi corazón de ti. Tu vino nuevo en mi odre nuevo, rávame tu sangre carnecita. Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo, poder reír y de felicidad poder cantar. Poder cantar de gusto y de alegría, poder brindarle tu amor y cada día que así te das Que me fluya de tu agua que la vida, y sumergirme en tu manantial, oh mi Señor Y llevar a los necesitados a que conozcan de la verdad que es libertad Te pido fuerzas, yo quiero hacer tu voluntad Dice mi Señor, a ti toda la balanza y toda la coración Mi alma te ha dado Señor, adiós Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo Poder reír y de felicidad, poder cantar Poder cantar de gusto y de alegría, poder brindarle tu amor y cada día que así me das Que me fluya de tu agua que la vida, y sumergirme en tu manantial, oh mi Señor Y llevar a los necesitados a que conozcan de la verdad que es libertad Te pido fuerzas, yo quiero hacer tu voluntad Audio j Healing Audio j понятно Audio jisto Audio jisto Audio jisto Audio Jungle 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 Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.